a ver si dices que nosotros somos los noveleros hoy estoy reaccionando lo que me mandan por si acaso y la gente empieza a joder se acuerdan cuando yo hacía estos estas cosas con adri por joder porque obviamente joda y en esa época nadie decía que era novela ni nada la gente se caga de risa ahora ahora andan puros ardidos diciendo ay no pela y no pelan que no ve el amigo ya baneados todos los que dicen novela ya creo que hasta incluso lo que pasaba con adri era peor que esto en rol te la avanzaba sabe claro puta aquí en los rolcitos vacañol espera que hay puros ardidos alucina brother si pero entiendo que estén celosos chicos y son bien tóxicos no ustedes se los citos o no se los asos son no bacanas o peón nadie me celan pero ustedes me celan me sirve que sean celosos chicos la verdad la verdad la verdad la verdad que celoso aunque tóxicos bacanas o qué ricos sí